Hola chicas y chicas, bienvenido un día más a mi canal, mi nombre Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto toda la semana Muchos besitos, en el vídeo de hoy me encuentro en el coche, lo tengo ya arrancado y nos vamos directamente para el centro comercial Vamos ahí a primar porque ya me han chivatao por aquí, por aquí, que han puesto todo lo de Navidad y que no es feo O sea que las cosas son lindas, lindas, lindas Así que si no te quieres perder todo el tour por la tienda, que os voy a grabar todito lo de Navidad, precios, todo, todo, lo voy a enseñar todo Para que lo tengáis fresco, vente conmigo y dentro vídeo Ay que ya hay brilli brilli lentejuelas, madre mía Bueno chicas, comenzamos nuestra ruta por las cosas que encuentre de Navidad en primar Lo primero que me encuentro es este Belén como para el cuarto de los niños, en madera, tiene un precio de 7 euros Y pues trae la casita y todas las piezas en madera Por aquí una cajita con, creo que son colgadores, sí, adornitos como hechos en lana, 8 euros Y cascanueces, todos los años ponen cascanueces, este año son diferentes 16 euros, son bastante grandes Y los muñequitos estos que me han parecido caros, la verdad O sea, un pajarito, 7 euros Las camionetitas de madera, 5, ahí podéis ver Y bueno, aquí están estas bandejitas de cristal que sí me parecen más monas Es como un arbolito para hacer un centro de mesa El precio es de 9 euros Y podéis ponerle adornos navideños para hacer como un centro de mesa O para poner los dulces, mantecaos, bombones, etc Y esto, decía yo, ¿qué es? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pues son como unos pies de duende para que los pinche en una maceta O que los pinche en algún sitio Como de, no sé, como que el duende estuviese entrando en una chimenea Otro cascanueces enorme, este es grandísimo Ahí podéis ver el precio Y estas macetitas que me gustaron muchísimo Porque viene ya con la flor, el macetero y todo Y no se ven tan falsas, se ven realistas Estoy buscando el precio Y tiene un precio de 10 euros Ahí lo podéis ver Me parece muy mona Y pues eso, que parece muy realista No se ven como plasticosas Esta corona navideña, 7 euros Ahí la podéis ver Que la podéis hacer vosotras mismas rápidamente Porque no tiene mucha, mucha ciencia Y por aquí, más colgadores Más, este otro cascanueces Que tiene como la, para poner la fecha de Pues contando dos días Y más cascanueces de madera para colgar en el árbol de Navidad Trae 3 unidades y salen 7 euros Aquí como más nomitos, 2 euros Y esto como botitas para echar la chuchería Estuve buscando el precio Pero todos lo tenían arrancado Así que no, me quedé con las ganas de ver lo que costaba Se me ha caído uno Pues eso es como de tela de fieltro Para poner la chuchería A ver qué más encontramos Aquí en la zona de las flores Vi en plan navideño Esta noche buena O flor de pascua O no sé cómo la llaméis vosotros En rosa, en polvahito Con, tiene bastante brillito Bastante purpurina Y podéis ver, 3 euros la rama Y ahí os la enseño de más cerca Y también estaba en blanco con plata Y bueno, le podéis meter Ahí alguien ha puesto una flor con el eucalipto Le podéis hacer combinaciones A ver si, si queda bien o no queda bien Y poco más Vamos a ver qué más cositas encontramos De Navidad Bueno, por aquí me encuentro otro estante Y qué hay aquí Pues tenéis para hacer este reino de madera Como encajable Pues para hacerlo con los niños Con los pequeños Como de las manualidades Y por aquí A ver qué más vemos Lucecitas para el árbol Para ponérsela a un pueblo navideño Para ponerla donde quieras 14 euros Esto es como un oso polar igual Para que lo hagas con manualidades Y los pollitos estos Que son bastante caros Este árbol me ha encantado Tiene un precio de 7 euros Y es como de cerámica De... no lo sé A ver qué más cositas vemos Por aquí podéis ver Servilletas Servilleteros Vasitos de cristal Este es un pack de dos vasos Ahí lo podéis ver Transparentes con motivo navideño A 6 euros Y por aquí Este pues porta servilletas ¿No? Podríamos decir Ahí lo veis Y aquí le han puesto Para que lo veáis mejor Estas servilletitas de estrella Que además le van genial En la zona de sábana Tenemos Pues como esta funda de De cama Para cama Con estampado navideño Hay menos cosas De las que creía que había En otro primar Ya han metido todo lo de navidad Esta es la almohada Y la... La funda o la sábana De 90 por 2 Bueno hay más medidas Pero que es lo que hay Así más navideño Y bueno En la zona de pijamas de niños Encontramos este por ejemplo De Mickey 16 euros Pero tiene un tacto De terciopelo buenísimo Este del Grinch Que me pareció muy gracioso 13 euros También tenéis de varias tallas Y tiene las zapatillitas O calcetines Zapatillas a juego Ahí las podéis ver A 5 euros De igual Del Grinch Están muy graciosos Esos pijamas Y tenían muy buena calidad Aquí tenéis otro de Mickey Estos son más finitos Son más estilos de algodón A 12 euros El otro eran más abrigaditos Y también pan de calcetines Pues para regalar Para un amigo invisible A 5 euros Dos pares Ahí lo podéis ver Uno rojo Y uno rosa Muy mono también Damos la vuelta Y por aquí Otro pijama De Santa Claus Este se supone Que está Para toda la familia Aunque yo solo lo vi En la zona de niños Pero traerán de adultos Por si os queréis Coger ya la talla de niños Y después Vendrán los de adultos Más calcetines Por ahí veis De pingüinos Trae dos pares Son de estos Ultra calentitos Que yo estos La verdad solo me los pongo Para dormir Luego para el zapato No porque Tenías que comprar Dos tallas más de zapato Este de reno Y de papa noel Y hay varios Varios motivos Y estos por ejemplo Metidos en su cajita Pues de oso Y en la zona de las niñas Mira está un poco desastrado Por no decir mucho Pero bueno Quería grabar un poquito Los vestidos que han metido ya De cara a esta fiesta Este en rojo de tur Que la verdad es que Parecía más un disfraz Que un vestido Porque la calidad No era muy buena Aquí tenéis el típico básico Que está muy baratito A 6 euros Y van disfraz Si le piden disfraz O vestidas navideñas 3,50 los coleteros Con lentejuelas Con colores Este me gustó mucho más Este sería mucho más elegante Y más bonito el tour 17 euros La parte del cuerpo En terciopelo Y la falda Con brillito Tool y brillito Aquí justo al lado Tenéis el típico vestido Que es muy cómodo Para las niñas 13 euros Que trae el renito arriba Y la falda también De tul Por abajo Con brillito Y estos lazos Estas moñas grandísimas En rojo Que no me puede gustar más Pues para la cabeza Es como de una tela De raso Súper Súper fina Y bueno Ahí Entre las tantas cosas Pues intento Intento que veáis algo Este por ejemplo No lo habéis visto 17 euros Cuerpo de lentejuela Y falda de tul Y vamos a irnos Por este lado Que ya los colores rojos Que no están tanto Pero también es precioso En rosita Y dorado Este vestido Tiene una calidad Muy buena Y le tienen puesto Como para combinarle La cabeza Esas pinzas Y esa felpa En doradita Con estrellas Que bueno Puede quedar súper mono Con el vestido Que os acabo de enseñar Ahí veis Otros modelitos Y que más vamos a ver Por aquí La zona de bebé O de niño más pequeño Tenéis estos conjuntos Para disfrazarlo Este de elfo ¿No? De elfo De ayudante de Papá Noel Muy gracioso Teníais varias tallas Desde Pues eso Desde 3-6 meses Hasta 36 meses Creo que llegaba Este otro pijamita De Mickey en rojo Más finito No están del terciopelo Y traía como estas botitas A juego Las botitas a 7 euros En una es como de Papá Noel Y esta es como de reno Súper blandita Y súper calentita Y por aquí En la zona de Pijamas Y zapatillas de casa Ya han puesto Estos packs de regalos Para navidades De hecho Viene la etiqueta Que pone de y para Salen en 8 euros Y trae ya La bolsita de organza Y la etiqueta Para que simplemente Ponga el nombre Que no tengan Ni que envolverla Me parecen genial Para un regalito Y tenéis varios modelos Del hilo y stitch Envuelto como En luces navideñas Ahí veis La tarjetita De la gatita Esta que no sé Cómo se llama Pero es de Disney También Y a ver qué más Papemos Estas no es de Estas son de navidad No están envueltas En bolsa Tienen un precio De 7 euros Ahí lo podéis ver 7 euritos Y estas por ejemplo No son de motivos De Disney Pero también están muy monas Para un regalito Porque ya vienen en su bolsa Y no son nada de cara Así que genial Y ya que estoy aquí Pues vamos a echar un vistazo A las zapatillas Estas en casa Estas en concreto Son de piel Son de piel Y tienen un precio De 20 euros ¿Por qué? Pues porque son más buenas Pero tenéis justo Estas de al lado Que son muy 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 parecidas No son de piel Son como de fieltro De tela así gordita Y salen en 11 euros La suela es igual Y la Lo que es el acolchadito El pelo y la suela Todo es igual Cambia de que es piel A que es tela de fieltro Y por aquí tenemos Más botitas De peluche Digámoslo así De estas calentitas Calentitas Que te sube al sofá Y con lo cara Que va a estar este año La calefacción Pues nada A comprar botas calentitas Y pijamas De terciopelo Para estar bien Abrigado en la casa En fin Broma aparte Zapatillitas De reno También muy calentitas Talla M Con suela De plástico Así como antidelizante 7 euros También Tenía mil modelos De zapatillas Están en casa Por 7 euros Que me parece Un precio genial Pues eso Para un regalito Pues bueno chicas Acabáis de ver Todo lo que hay En la tienda De primar De navidad Creía que iba a haber Muchas más cosas De la zona de decoración Pero apenas Lo están poniendo Han puesto como un stand Que es lo que habéis visto Lo que he grabado Pero sé que van a venir Muchísimas más cosas Súper bonitas Así que me vendré Pues dentro de una semanita A ver si ya se han animado Y han puesto Han colocado más cositas Y nada Hoy he grabado Lo que había de ropa Lo que había de pijamitas Lo que había de niños Calcetines Cositas así Me recorrí a la tienda entera Y hoy he grabado Pues lo que había de navidad Ya fuese ropa Calcetines Decoración O lo que sea Me pasaré la semana que viene Seguramente Porque ya habrán Ya habrán colocado Todo Todo completamente De navidad Habían sacado Una pequeña parte Pero quedan muchísimo Por sacar Aprovecho también Para comentaros por aquí Que he visto toda la colección De Paula Echeverría Y Los abrigos aquí no había Abrigos de esos En crema Con cuadritos No había Las zapatillas básicas Que son súper bonitas Tampoco había No quedaban Quedaban mucho De las sudaderas Y no me No me ha hecho mucha gracia En general La colección Aquí ya han metido La de fiesta También La de fiesta Para navidad Con un vestido así De terciopelo De un hombro En negro Y en fucsia Mucho fucsia Muchos tacones así De estos que se llevan gorditos En fucsia Negro y fucsia En abrigo Tanto en blazer Como en Pantalones de lentejuela Tampoco me ha hecho mucho chiste La colección Por eso no la he querido grabar Y para que no mezclas Una cosa con otra Pero que no No me ha hecho mucho chiste Digo ¿Se lo grabo aparte Y le hago un vídeo aparte? No No merece la pena No me ha gustado la colección De muchas cosas no había Pues no lo he grabado Así que nada chicas Si te gusta este vídeo Y quieres que me siga viniendo Al centro comercial Y grabaros Todas las novedades Que vayan saliendo De las tiendas Déjame un dedito arriba Para que lo siga haciendo No olvides suscribirte al canal Que es el botoncito rojo Que hay justo por aquí abajo Y nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Un besazo Y Chao Chau 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 Chau